¿Fueron las únicas expresiones de Carmen un tanto racistas o hay más? ¿A usted le llegó la información? No sabe absolutamente nada si hay más audios de Carmen hablando por ahí de otras famosas, de otras personas o incluso de Cintia. A mí me llegó la información de que existen otros audios, pero lo cierto es que cuando uno analiza el audio, yo lo tuve que analizar para hacer la presentación judicial, el audio no viene con un correlato hablando sobre el tema y va como mechando distintos agravios que entiendo que en base a lo que me argumentó el abogado de Carmen, Alejandro Cipola, por eso te repito, no suena descabezado de que haya estado prefabricado esa clase de audios porque en ese sentido vos te ocupás de difamar a todo el mundo, pero utilizás a una persona, entonces no tenés responsabilidad penal, solamente tendrías responsabilidad penal si se la van a acreditar esto que ellos están de alguna manera planteando ante la justicia que es que tenía sometido y vulnerada a esta mujer, nosotros no lo sabemos, eso será materia de investigación y lo que ellos puedan acreditar en el expediente que tienen y lo que puedan acreditar en la denuncia que nosotros presentamos.